En el video se observa la manera en que por segunda ocasión el menor de 16 años lanza el agua al adolescente Nairobi Montes. Él se entró y duró un buen tiempo abajo del agua con la niña, ahogándola y brincándola arriba y majándola. Y después a lo mucho sale y cuando alguien parece que se tiró a la piscina y trompezó con alguien, cuando de ahí la sacan y él de una vez la agarra por las manos y la arratra. A la edad de la cruz, tía de la víctima, atribuyó la acción a que el acusado pretendía a su sobrina de 15 años, pero supuestamente esta no le hacía caso. Él no quería salir de aquí, incluso la niña se fue por 15 días para donde su papá y él iba a visitar a la niña, se iba para el bolivor y él subía atrás del bolivor a visitar a la niña, verla, chequearla. Incluso cuando ella tenía cédula y chateando, él se los rebataba y ella se los rebataba y un día la jaló por los cabellos y ella se tiró en el suelo. Nairobi Montes, quien era la segunda de tres hermanos y cruzaba el segundo del bachillerato, residía a pocos metros del acusado. Y como él hizo su crimen, que lo pague. Y jugando ahí uno con otro. Sin embargo, los familiares del imputado, quien se encuentra bajo el control de las autoridades, rechazan la acusación de que fuera intencional. Porque son criados todos juntos ahí, uno con otro. Y cuando quiera que iban, iban todos juntos. Sentados ahí todo el tiempo jugando. Intentamos hablar con la administración del centro de diversión donde se produjo la tragedia, pero este estaba cerrado. El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes fijó para el próximo 9 de octubre la primera audiencia del caso. La de Berlúñez, Noticias S&N.